Le damos la palabra al diputado Hernán Pérez Araujo, del Frente de Todos. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, diputados y diputados. En principio, saludar y agradecer la presencia de los funcionarios del Ejecutivo, el secretario, la secretaria, el presidente de la EACOM. Y agradecer en nombre de todos los pampeanos y pampeanas el reciente otorgamiento de la licencia de comercialización para la empresa de telecomunicaciones provincial, en Patel, al que arribáramos luego de una lucha casi cuerpo a cuerpo en los últimos cuatro años. Evidentemente, el acceso a la información y la libertad de expresión no estaba tan garantizado en algunas provincias cuando algunos trámites que veníamos llevando desde el gobierno de la provincia de La Pampa en aquel entonces, no arribaban a buen puerto. Esto es, en la nueva gestión, en dos meses pudimos obtener una licencia que estuvo paralizada durante los últimos dos años y medio o tres. Así que agradecerle a los funcionarios, en nombre de todos los pampeanos y pampeanas, la obtención de esa licencia por parte de la empresa de telecomunicaciones provincial. Y, a colación de este agradecimiento, requerir de los funcionarios su opinión sobre la posibilidad respecto de la asignación de frecuencias para operadores locales y regionales. Y, en virtud de eso, su opinión sobre la subsistencia aún del decreto de necesidad de urgencia número 58 de 2019 que tiene dictamen incluso de la Comisión Bicameral para su derogación. Esa es la primera pregunta. Voy a tratar de ser breve y aportarme al tiempo que tengo. La segunda pregunta es, bueno, han hecho referencia, sobre todo, Micaela, a ello, la liberación de datos para los portales educativos universitarios de las universidades públicas del Gran Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, precisamente. En la Universidad Nacional de La Pampa también hemos tenido la dicha de que los alumnos que asisten a esa casa de estudio puedan tener acceso gratuito al portal. La pregunta va referida, y en esto también hago suya la pregunta del compañero Mario Tucumán, referida a la posibilidad de que podamos liberar esos datos a estudiantes secundarios y primarios, a los portales www.gov.ar o www.gov.ar, cuanto menos. Esto atento que quienes tenemos hijos en edad de escolar lo padecemos a diario. Nos encontramos con compañeros y compañeras de nuestros hijos que no pueden tener acceso por ahí a las tareas que con gran esmero los cuerpos docentes de la educación pública aquí en nuestra provincia de La Pampa, y estimo que en todo el país, vienen llevando adelante, también a través de las plataformas de Zoom y a través de clases dedicadas por videoconferencias. Esto estamos por ahí proponiendo igualar a quienes menos posibilidades tienen de conectividad, sobre todo en provincias con baja densidad poblacional como la nuestra y gran tensión. Para eso hemos presentado también un proyecto, vale mencionarlo, con la diputada de la provincia de La Pampa y la provincia de Berger. La tercera y última pregunta, presidente, para ser corto, es referida a una afirmación que llevó a cabo el presidente de Linares, el compañero Mario Cafiero, en cuanto a la posibilidad de que el ENACOM financie la instalación de redes de fibra óptica sosteniendo la conectividad en las provincias a través de las cooperativas de servicios públicos. Si hay un plan concreto de financiación de esas redes de fibra óptica. Muchas gracias nuevamente y celebramos esta apertura de la Cámara de Diputados que no se ha cerrado un momento y bajo ningún concepto durante esta pandemia, que tan mal nos tiene a todos. Muchas gracias. Gracias señor diputado.